En este vídeo vamos a aprender cómo adjuntar una URL del blog. En primer lugar, tenemos que realizar nuestra entrada en el blog tal y como mostramos en otro tutorial. Una vez dentro de nuestra tarea, vamos a copiar la URL de esa entrada. Generalmente, necesitaremos copiar esa dirección del blog en alguna de las tareas del curso. Entramos en la tarea que vamos a realizar, por ejemplo la 1.3, y pinchamos en Agregar entrega. Esto nos lleva a un cuadro de texto donde debemos copiar la URL de nuestra entrada en el blog. Para obtener la URL de la entrada del blog, tienes que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, en el menú Blog, pincha en Ver mis entradas en el blog de este curso y busca la entrada que corresponda a la tarea que vayas a enviar. Aquí, puedes obtener la URL clicando sobre el título con el botón derecho y copiando el enlace, o entrando en la entrada creada y copiando la URL de la barra de navegación. La copiamos y la pegamos en la caja de texto de la tarea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!